Gestores de la legalidad, desde que hemos interiorizado la sociedad de consumo y nos valoramos a nosotros por lo que tenemos en lugar de por lo que somos, desde que hemos adoptado la mural burguesa y nos asusta más un grito a un esquirol, un contenedor ardiendo, que no que se apalee a borrazos la policía, a nuestros compañeros que no han renunciado todavía a la lucha, desde que nos ofende, en definitiva, desde que nos han convencido de que somos ciudadanos y no obreros, nuestros derechos laborales no hacen más que reproceder, nunca ha sido tan cierta la frase de los pobres cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos, reforma tras reforma nuestros salarios son cada vez más bajos, nos vemos obligadas a trabajar más horas y nuestros empleos cada vez tienen peores condiciones. En este mundo de usar y tirar, las trabajadoras somos una mercancía desechable más, recursos humanos nos llaman. Vivimos bajo la amenaza permanente del paro, cuando no bajo la cosa de nuestros jefes, que nos presionan para que trabajemos hasta reventar. Y cuando reventamos, cuando no podemos con la ansiedad, cuando la mierda de vida que llevamos nos lleva a la depresión, nos hinchan a medicamentos psiquiátricos. Ya pasó en los 70 y en los 80, adormecen nuestra rabia con drogas. Arriesgamos nuestra vida y nuestra salud por mantener unos curros que no nos dan ni para pagar el alquiler mientras ellos se llenan los bolsillos. Molroman las pensiones contándonos no sé qué cuentan de sostenibilidad. ¿De qué sostenibilidad hablan? ¿De la suya? Porque solo les importa la suya. Nuestra sostenibilidad importa una mierda. Los ataques a nuestras condiciones de vida están siendo tan brutales que han puesto la maquinaria de la represión a funcionar antes de que casi hayamos empezado a protestar. Son más conscientes ellos de lo que nos están haciendo que nosotras mismas. Para frenar una revuelta que aún no ha empezado, encarcelan a músicos, a tuiteros, a hueldistas, a manifestantes, a gente que está tomándole en un bar y se pelea a lo mejor con quien no debía. ¿Saben que no se... ¡Alsa su libertad! 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 Saben que nos están apretando más de la cuenta y en lugar de soltar, aprietan aún más. Por eso vuelven a machacarnos con las ideas de patrias y por eso también proliferan los partidos fascistas. Y nosotros con la cabeza comida, con tanta tele y con tanto exceso de información, caemos como idiotas. Que si una somos el de aquí y otra el de allí, y es que lo de aquí es solo mío. Que si nuestro aquí es mejor que el del otro. Que si yo soy fija y tú temporal. Que si la subcontrata, que si la TT, que si de este turno, que si de aquel. Los ricos son cada vez más ricos porque los pobres estamos cada vez más divididas. El retroceso en el movimiento obrero ha alcanzado tal profundidad que no queda otra que empezar por el principio. Tenemos que recuperar la confianza en nosotras, en nuestros curros, en nuestros barrios. Primero en lo cercano y luego en lo lejano. Tenemos que vertebrar esa confianza y convertirla en solidaridad. Y conseguir que la solidaridad se transforme en lucha y llegue a todos los rincones del mundo. Tenemos que asumir que la lucha obrera tiene que salir del estrecho margen de lo laboral. Porque nuestras condiciones de vida son también nuestras pensiones, es nuestra salud, nuestras viviendas, nuestros barrios, la conservación y el respeto de la naturaleza. La igualdad que queremos no se puede encerrar en ninguna frontera. No puede excluir a los excluidos. No puede olvidarse de las personas presas. La igualdad que queremos no se puede construir dejando en el cajón del accesorio al feminismo. Tenemos que afrontar con valentía la erradicación de todo perjuicio patriarcal, aunque esto casi siempre nos va a generar conflicto con vosotros, compañeros. Que muchas veces ni siquiera sabéis de los privilegios de los que disfrutáis. Que muchas veces os llegáis a ver la opresión a la que estamos sometidas nosotras, vuestras compañeras. Porque no estáis dispuestos a cuestionar vuestra coherencia libertaria y aceptar que no hay ideología porque es que por sí misma sea capaz de erradicar el machismo. Que evite que a veces, que no siempre nos estéis tratando como iguales. ¿La lucha será feminista o no será? También el feminismo ha de ser de clase o tampoco será. La solidaridad no puede constreñirse solo a la laboral, solo a lo económico. Tiene que extenderse a todos los ámbitos de nuestra vida. Porque cuando sentimos que detrás de nosotras están nuestras compañeras, hasta quienes estamos en situación más complicada o quienes no somos valientes, ganamos la confianza suficiente para enfrentarnos. No nos queda otra que enfrentarnos porque nunca se arrancó nada pidiendo, ni delegando, ni votando. Es moralmente inaceptable que sigamos indiferentes ante la insoportable explotación que nuestros estados tienen sometidos a las poblaciones de los países que ellos llaman del tercer mundo y que deberíamos llamar los países expoliados. Nos explotan, se enriquecen a costa de nuestros trabajos y también de nuestras vidas. Nos empobrecen con el IPC, con que si la hipoteca, con las leyes y nos echan de nuestras casas. Dejan que los fascistas nos persigan, apaleen y maten por la calle. Y si alguna vez, alguna de nosotras se defiende, si alguna vez cae un fascista, nos escarcelan y nos criminalizan, a veces hasta dentro de nuestro propio entorno. Sabemos lo que hay que hacer, no hay una fórmula mágica. Solo tenemos que seguir organizándonos, demostrando por la práctica que solo entre nosotras, las trabajadoras, podemos solucionar estos problemas, nuestros problemas, con la clara conciencia de que ni políticos, ni jueces, ni profesionales del sindicalismo nos van a ayudar. La fuerza está muy desequilibrada y el miedo es lo racional, pero tenemos que apartarlo para dejar paso a la dignidad. Tenemos que dejar salir la rabia que tenemos en las tripas para enfrentarnos con lo poco que tenemos contra esta bestia que es el Estado y el capitalismo. Y es urgente parar este capitalismo depredador porque si no nos acabará matando. ¡Muerte al Estado! ¡Y viva la anarquía! ¡Muerte al Estado! ¡Y viva la anarquía! ¡Muerte al Estado! ¡Y viva la anarquía! ¡Y viva la anarquía! ¡La lucha es el único camino! ¡La lucha es el único camino! ¡La lucha es el único camino! Bueno, no quiero terminar sin recordar al compañero Antonio Morillo, que ha fallecido de forma repentina a Panadas hace un par de meses. El año pasado, en el mismo sitio donde estoy hoy, el recorraba a otro gran compañero que falleció, José Luis García Rúa. Y bueno, pues solamente decir que, Antonio, coño, te echamos de menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!